Bendiciones. Bendigo en nombre de Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la obra que ellos emprenden en la tierra. Bendigo en nombre de Dios al cielo, que es el origen de todo y desde donde nos guían y ayudan. Bendigo en nombre de Dios a la tierra, que es donde vivimos, servimos y debemos evolucionar. Bendigo en nombre de Dios a los hermanos que han fallecido. Y deseo que sientan la paz y vean pronto la luz que les ayude a encontrar el camino hacia Dios. Bendigo en nombre de Dios a sus familiares, para que encuentren la serenidad y puedan aceptar su partida con conformidad. Bendigo en nombre de Dios a todas las personas que estén sufriendo por cualquier causa, para que puedan superar sus dificultades. Señor, te pido que mis bendiciones nos ayuden a todos y a todas tus criaturas hechas por ti a tu imagen y semejanza. Con ellas mi intención es que nos reconforte una palabra, que nos hallá en el camino, que nos impulse en el bien, que sintamos consuelo, que aceptemos nuestra situación y que sintamos un abrazo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy tu pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros. Amén.